El egresado del tecnólogo en multimedia es un profesional capaz de brindar soluciones acertadas ante cualquier demanda audiovisual, ya sea en proyectos educativos o comerciales. El profesional adquiere las capacidades y competencias necesarias para desempeñar con excelencia trabajos en agencias de publicidad, estudios de diseño, casas editoras, departamentos de comunicación corporativa y estudios de televisión. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.